En Canal Lagarto suena la campana Sergio cruza el mando que juerga tan temprana Hablamos de fútbol, de Jaén y más Con la cabra al frente nadie se va a escapar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo el humor al cuarto Entre Real Caer y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Diversión Con los equipos quienses vamos a gozar Entre bromas y chistes no vas a parar Rodillas y goles todo va a sonar En Canal Lagarto el cachondeo va a estallar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo el humor al cuarto De Real Caer y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Así que ponte cómodo Que esto va a empezar La cabra de Canal Lagarto Prepárate a reír sin parar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo el humor al cuarto De Real Caer y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Finos equipos quienses vamos a gozar Entre bromas y chistes no vas a parar Noticias y goles todo va a sonar En Canal Lagarto el cachondeo va a estallar Así que ponte cómodo Que esto va a empezar La cabra de Canal Lagarto Prepárate a reír sin parar Sin parar La cabra, la cabra en Canal Lagarto Con Sergio y su equipo el humor al cuarto De Real Caer y la tercera división Aquí todo es risas, fútbol y diversión Y diversión Así que ponte cómodo Que esto va a empezar La cabra de Canal Lagarto Prepárate a reír sin parar Muy buenas noches sean 5 minutos que pasan del 11 de la noche Y ya estamos a viernes ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? A ver, contadme Vamos a ir dando tiempo para que la gente se enganche mientras Vamos a hablar un poquito de todo Además tenemos invitado Algunos ya lo conocerán Es un mítico Un mítico de cuando yo empecé por aquí Está por ahí Papalolo Que me imagino de tierras francesas No sé si te lo dije Pero tu hermana creo que está viviendo en Úbeda ¿No? Puede ser Es que es cliente mío El marido El señor Dani Hello Madre mía, ya está en inglés chavales Fragasé Pablo ¿Va tú cómo decías, papá? ¿Va cómo decías? Ignacio Cuesta Pablo Fernan Moriarty Jesús Rordán Jopuig El innombrable de Juazja Javi Lop Que ha sido el primero Doble J Javi Cobo Javi Cobo no sé yo si será El Javi Cobo que yo conozco Y que era compañero mío Lo mismo no es Jesús Rordán Nuestro niño Estrena traje Qué guay se ve el campo López Adán Guadalupe también Bueno, pues vamos a empezar Porque de todas maneras Luego se lo pone mucha gente Tipo a podcast Por la mañana Bueno Lo primero que quería Comentaros Es una cosa que ya vamos hablando De atrás El tema de que entra Gente de otros sitios Jugadores de otro equipo Lo mismo entra un director deportivo Que te entra el autillero Que te entra Ya demasiadas cosas No doy papá Palabra de niños Jesús No doy papá Que lo mismo Te entra un autillero Que te entra Luna Te entra Juan Carlos Te entra El capitán de Hermijas Te entra Eh No sé Han entrado tanto Han entrado tanto Una barbaridad Normalmente Toda la semana Entra alguien Normalmente Y muchos Me preguntáis De vez en cuando Que Por qué no entra Gente De Del Jaén Aparte de que No soy Muy pro De traer gente Del club Puesto que Bastante bombardeado Están ya durante la semana Para cuando llega el sábado O el viernes Que cuando Emitimos nosotros aquí Pues La verdad que Que en cierto modo Te quitan las ganas Y quiero decir esto Porque desde aquí Hoy ya 11 de octubre Lo primero que quiero hacer Es pedirle perdón A Javi Sánchez Que fue El premiado Según Según vamos Hizo mérito para ello Pero como lo puntuvo A Carlos Pérez Pues hay que decir Bajo la clasificación De Carlos Pérez Que bien premiado está Javi Sánchez Fue el mejor De la temporada pasada Fue El 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 campeón De la cabra de oro Al final de una temporada Fue el que ganó Y Y en pretemporada Hablé con el departamento De comunicación Era la semana Que La semana que El Jaén jugaba Entre semana Que cayó una manza De agua increíble Increíble En Rus Y luego jugaba No sé si era la Carolina Dos o tres días después Entonces El departamento De prensa Nos denegó A A Javi Sánchez Por motivo De que Eh Había un partido Muy cerca Eran Semanas de doble partido Que eran amistoso Que eran amistoso Que no eran partidos De Champions Era amistoso Y que ya más adelante Se vería Más adelante Estamos ya en la jornada Seis Y todavía no ha habido Una fecha Para Para poder entregar Al bueno de Javi Sánchez El pezo de la cabra Con lo cual A Javi Sánchez Quiero pedirle perdón Pero que sepa Que no ha sido Por motivos míos Que ya se habló Con su departamento De prensa Y Y hasta el día de hoy No ha sido posible Dijeron que Que ya se buscaría el día Y la verdad Que al paso que vamos Vamos a tener que ajustarlo Esta temporada Con la siguiente Esa fue La única vez Que creo que he pedido Algo al club Hasta esta semana Que esta semana He pedido Puesto que lo primero Que habéis dicho Ha sido alguien Que ha dicho El tema Jesús Lórdan Que ha dicho Lo del traje Referiéndose al campo Y esta semana Visto Que llevamos Dos o tres semanas Hablando de Césped Que patatín Que patatá Digo ¿Quién mejor Que meter a Jesús Muñoz Para que no hable del Césped? Porque De los últimos 50 años Podríamos decir Que entre Pipiolo Y Jesús Muñoz Son los que más Tiempo Han estado cerca Del Del Césped Del Estadio de la Victoria Tanto del Bifo Como del Nuevo Creo que era una oportunidad Para poder preguntarle Alguna duda Que tengamos Si alguno de vosotros Tenía alguna Alguna duda También Digo Se la trasladamos Porque Vi que Que el bueno de Jesús Que de hecho Le pregunté Yo no No meto a nadie En un percal De meterlo Aquí en una entrevista Sin Sin preguntarle primero Si le apetece o no Porque si no le apetece Yo a alguien que no le apetece No lo meto Literalmente No lo meto Jesús me dijo Que estaba de acuerdo Que para que vaya Pero claro Había que pedirle permiso Al club O mejor dicho Había que pedirle permiso Al club Para que entrara Entonces el martes Solicité La segunda vez Que he solicitado algo En no sé cuánto tiempo Solicité al departamento De comunicación Que Que Jesús Estuviese aquí Herbianes Por la noche Para poder Hacerle las preguntas Que tuviésemos Porque La verdad que Que yo por ejemplo Tengo algunas Yo por ejemplo Tengo algunas Pero en la tarde de hoy Ya me lo dijo en su día Me lo dijo el mismo Marta Que seguramente Como era para hablar Del césped Está claro Que iba a ser para hablar Del césped Porque no iba a hablar De táctica con Jesús Lo más normal Que se hable de césped Que como se iba a hablar Del césped Pues que seguramente Con el comunicado Que se iba a hacer O que se había dado Que con eso Ya era más que suficiente Con esto quiero decir Que al final Hablamos de mucha transparencia Y lo que hacemos Cada día es O alejarlo un poquito más De los que estamos Al lado del club De la información diaria Del club No quiere decir Que yo sea el que más Pero tampoco Soy el que menos seguro No puedo estar todos los días En el estadio Haciendo las fotos En el estadio Ni al césped Pues porque Todos sabemos Que no somos profesionales Y que trabajamos Pero que dentro De nuestras posibilidades Somos capaces De hacer cosas Como retransmitir Un partido En Armilla Para 8000 personas No sé las visualizaciones Que tendré ahora Pero somos capaces Con cuatro cables Con una cámara De cinco años Con una mesa mezcla De hace de tres Sin técnicos Sin cámara Solo con dos personas Somos capaces De retransmitir el partido Y hombre No solo hemos pedido mucho Pero si es verdad Que nos hubiese gustado Pues tener a Jesús Pero ya nos adelantó De que no iba a ser posible Que nos teníamos que conformar Con el comunicado Y me sonó algo más Como el propio comunicado Que soltó Fran Ganera Respecto al tema de Servati Este es el comunicado Esto es lo que hay Y hasta aquí Esto es lo que Lo que tenéis que saber Y no vais a saber más nada Porque esto es lo que hay O sea Respecto al césped Según la información Que dan ellos Eso es lo que nos tenemos Que Que tragar Eso es lo que hay Y Y no podemos No podemos Hacer ninguna pregunta más Ahora nos dirán Que tenemos que preguntar Por vía privada Pero Yo creo que si tenemos Este medio Como ellos mismos dicen Que tenemos unos medios O un medio Con el que trabajamos Donde Expandimos La marca Real Jaén Pues creo que lo suyo Hubiese sido Que Jesús O alguien Que entienda Del césped Que luego Dicen que somos Todos jardineros Pues lo suyo hubiese sido Que alguien Que entiende esto Pues que nos lo hubiese Explicado Porque os lo digo De verdad A lo mejor luego Nos cuentan su película El que sea Aunque sea mentira Y te la tienes que tragar Porque uno no sabe Del césped Pues te la tienes que tragar Pero por lo menos Te lo cuenta alguien Por lo menos Te lo cuenta alguien Que entiende Por lo menos te lo cuenta Alguien que entiende Ahora ponerte a leer Un comunicado Con palabras súper Megatécnicas O gente Que no le da Por coger Un periódico O algo Que se pone por la noche A escucharlo Pues tenemos que leer Lo que dice el club Ya está Y a eso se le suma Que por ejemplo Digo esto Porque es que Es prácticamente Todo igual Hasta por donde Llega la información Grupo cerrado Donde tampoco se puede Hablar más de la cuenta Pues no decir no A un grupo cerrado Te mandan la información Y ya si la quieres poner La pon Y si no la quieres poner Pues no la pongas La verdad que es una pena No voy a vender la película Que todo el mundo dice Es por vosotros Es por la afición Los que pierden Son los aficionados No voy a vender esa moto No voy a vender esa moto Pero está claro Que si hay alguien Autorizado Y que sepa del tema Que se le pueda preguntar Pues seguramente Sea mucho mejor Lo que es una pena Que habiendo Tanta gente En el departamento De comunicación Y tanta gente Trabajando O colaborando Alrededor De lo que es la plantilla Que creo que hay Más gente fuera Que dentro de la plantilla Hombre Tanto lo de Javi Sánchez Que a mí me parece Que era una chorra De verano Tardar media hora En darle un trofeo Eran 3 o 4 preguntas Y posiblemente Hubiese sido La última entrevista Que hubiese hecho Samuel Armijo Con nosotros Porque al día siguiente Ya se presentaba Con el club Pues Hubiese quedado bien Que Samuel Armijo Se hubiese despedido Entrevistando Al campeón De la cabra de oro Del curso pasado Pero no ha podido ser Había dos partidos Súper importantes Esa semana Y no pudo ser Que de hecho Javi Sánchez No jugó Ni el de la Carolina Ni jugó el de Ruz Que fue El famoso tramo Donde 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 se especuló En cierto sector De la ficción Con que se iba Con que tenía oferta Y que se iba a marchar La verdad Que no es pegar palos Por gusto No son palos Es una opinión Que tengo yo Pero es que Me da tristeza De verdad Que para dos veces Que pedimos algo Las dos se nos hayan Delegado Las dos Y dos Que es que son Dos chorras Que eran Por saber Porque en este mismo tema Podemos meter también Que es lícito Y el estado Técnico Podrá llevar A toda la razón Del mundo Pero el que la prensa El que la prensa O sus aficionados No sepan Que sí que lo de Lo de Es que el equipo contrario No sabemos Los lesionados Que tiene Aquí se tiene que Entrar a todo el mundo Quien tenemos Los otros lesionados Somos el Real Jaén Somos el Real Jaén Y estamos En tercera división Creo que tenemos Grandeza más que de sobra Para que el equipo contrario Sepa Los lesionados que tenemos Comprarle una peluca Y ganarle Creo Creo Bajo mi opinión Que se podía decir Perfectamente Y digo esto Porque ahora tú llegas A un partido Tú ahora llegas A un partido Y dices ¿Por qué no juega ¿Por qué no juega Migue? ¿Por qué no juega Oscar? ¿Por qué Carlos Fernández Lleva desaparecido Otra semana? Y a lo mejor Como no lo sabemos Pues ya podemos Inventarnos Cualquier tipo de cosas Que a lo mejor El entrenador No lo quiere Es que a lo mejor Ha estado por aquí Es que a lo mejor Ha estado por allí Será más sencillo Que la gente Sepa por qué Sí o por qué no Quién está disponible Y quién no Es que ni equipos De primera división Se esconden Como lo escondemos Nosotros Y el que no sabe El que no sabe Al final tiene que hablar O tiene que Preguntarse cosas Sea públicamente O no sea públicamente Pero el que lo sabe Pues no se tiene En la piscina Porque luego Es muy fácil Es decir Es que habláis sin saber Claro que hablamos sin saber Porque no lo sabemos Porque no lo sabemos Porque no lo sabemos Así que señores Lo siento mucho Os quería traer A alguien Como Jesús Hubiese sido Que me da igual Que supiese De qué iba el tema Del césped Si va a aguantar Si no va a aguantar Yo no conozco Muchos equipos Que hayan puesto Un césped Y en cinco días De injerto El césped Este operativo Para poder jugar Mil cosas Mil cosas Yo tengo preguntas Que me hubiese gustado Preguntarla Y si lo sabe Que me lo hubiesen Respondido Y seguramente Ustedes Hubiesen tenido Preguntas Que yo se lo hubiese Trasladado Como siempre Hacemos aquí Como siempre Hacemos aquí Porque ni Juan Carlos Se ha escondido Ni Luna Se ha escondido Ni Juan Carlillo Se ha escondido Ni el Capi Del Mija Se ha escondido Al final Este fútbol Si gana un partido Será porque Te lo merezca Y de diez partidos Que te merezca Ganar Si en uno de ellos No lo gana Pues es Un diez por ciento Un cinco por ciento De todos los que va a ganar Como no es que me vea cabreado Pero Luego me preguntáis ¿Por qué no traes a nadie? Porque esta misma película Y lo he dicho varias veces Con Samuel Aramijo Cuando hacíamos Los cafés de la barrera Yo nunca era partidario De traer a nadie del club Y no traía a nadie del club Porque Por ejemplo En la época Principal Del año pasado Te ponen Tres futbolistas Y tienes que coger Esos tres futbolistas Es que con esos tres futbolistas Ya Entran todos Yo por qué voy a coger A un futbolista Que no está jugando Ahora mismo Mi culpa no es De que no esté jugando Pero El que está disponible A mí no me vale Si Fernando Que está siendo de los mejores Quiero cogerlo ¿Por qué Fernando No puede estar disponible Si ha metido el gol De la victoria El otro día? Si yo necesito Los otros Por ejemplo El año pasado Para hacer un café De la barrera Que vosotros sabíais Los que lo seguís Los cafés O seguíais Mejor dicho Sabíais que Hablamos muy poco De la actualidad Samuel Aramijo Preguntaba Por la infancia Por cómo Dehaga el fútbol ¿Quién te sorprende más? ¿Quién no te sorprende más? Era todo lo diferente Que podías encontrar A A cualquier A cualquier otro Programa deportivo Que tuviese por él Era algo más personal Nosotros hemos llegado a pedir No sé si fue Adri Ruiz Creo que fue Adri Pero como Adri no estaba Entre esos tres Entre esos tres Que te daba el club Teníamos que esperar A que Adri Estuviese disponible Para cogerlo Yo creo que se puede ser Más flexible Sobre todo sabiendo Sobre todo Sabiendo que hay gente Que no se dedica A esto profesionalmente Y que hace un esfuerzo Enorme Por estar al lado Informando de tu marca Si sabes que tenemos La mayoría Digo la mayoría De nuestro trabajo Profesional Porque Radio y punto Los chavales Que son de los que más Se mueven Y tampoco se dedican A esto profesionalmente Si un día necesitan A uno esporádico Habrá que dárselo Y sobre todo Para un programa Como era El de Sabo Que no se hablaba De la actualidad Y que nos adaptamos A cuando el futbolista Más le convenga Hay cosas como Lo de Mario A Mario le he preguntado Que por qué no está En el campo Y Mario todavía No lo sabe Mario Pastós Todavía no sabe Por qué no está En el campo Hay sitios O parcelas A las que se trabaja Muy bien Pero luego hay otras parcelas Que te dicen Que hay mucha transparencia Y yo por ejemplo No te lo puedo comprar Yo no te lo puedo comprar ¿Cómo consigues Que la gente No invente cosas? Pues en vez de que ahora Entra aquí Yo qué sé Imagínate que entra El que sea De los habituales De los que entran aquí El que sea De los que entren aquí El que sea No voy a poner nombres Y ahora dice Pues mira Este CPS no vale De Honduras Porque este por otro ¿Por qué tenemos Nosotros que inventar O sembrar una duda A través de De un medio Cuando puede entrar Alguien del club Y dar su opinión Luego gustará más O te gustará menos Pero por qué Tenemos nosotros Que conspirar algo Cuando puede entrar Alguien del club Y repito Que solo he pedido A dos personas En los últimos Seis, siete, ocho meses Puede ser Puede ser Os puedo decir Que hasta En la fiesta Del aniversario Del centenario Allí en el parque Hasta ese día El club Nos ofreció jugadores Para que fuesen Entrando en directo Porque no somos De dar por culo En el club No somos De llamar al club Y estar molestando O de estar preguntando Esto O pregunto lo otro Yo no llamo al club Para nada No llamo al club Para nada No molesto a nadie Ni molesto a Al que más manda Al que menos manda Os puedo decir Que hasta Me había olvidado Esta semana Que había que solicitar Un pupitre Porque hay que solicitarlo Cada vez que juega Al jaén en casa Hay que solicitar El pupitre A sabiendas De que vamos A sabiendas De que vamos Que solicitarlo Pues se me había olvidado Hay gente Que tiene una familia Que tiene un trabajo Que tiene Que no vive De la información La información No es su foco Principal Que lo he dicho Que pedirle perdón A Javi Y que Y que Y que Su cabra Que la tenemos aquí guardada Y que En el momento Que sea posible Se le dará Acá los padres Lo mismo Pedirle perdón Él sabe los motivos Él sabe que se solicitó Que hasta el día de hoy No se ha propuesto Una fecha Y hombre Yo lo pedí una vez No voy a estar Todos los días llamando A la puerta Luego cuando me van a dar Autorización Para entregarlo Es que El que me conoce Sabe que no sé De insistir muchas veces Yo lo digo una vez Y si no hay emoción Pues ya está Se queda ahí fuera Bueno Pues Dicho eso Vamos a hablar primero Del Sorteo de copa Que no ha deparado Con el Cadi Y Dice Como Y no se supone Que con Samu Iba a mejorar La comunicación Del club Y afidió Samu Yo tengo entendido Que Samu ha entrado Para hacer lo que está haciendo Samu para mí Es el mejor periodista Que hay en la provincia Para mí Años luz Del segundo Y del tercero Y palabra de niño Jesús Cuantas menos cosas Le pidan Mejor Porque es que es El mejor Un diferencial Con diferencia Pero Samu está Para lo que está Samu está Para hacer Contenido Entre semana Ya está Vamos con el sorteo de copa Vamos a llamar A nuestro Invitado ¿Dónde estás Que yo te veo Hola Muy buenas Señor Jorge Muy buenas Muy buenas Que de tiempo Yo pensaba Que estaba llamando Un prostíbulo Después de esa voz Tan cariñosa Tan así Hombre Todo lo que se refiere A Jaén Tengo que hablarle Con cariño Hombre por favor Y más tú Y más tú Que tienes familia En Jaén Hombre Mi tío ya hace Muchísimos años Se fue allí Creó allí Su familia Mis dos primos allí Ya mi tía allí Ya yo Jaén Cádiz Cádiz La gente Para el que no lo conozca Yo sé que muchos Lo conocéis En Twitter Se hace llamar Cascarria Un K de Kiro Y el auténtico Bastinazo De Cádiz El tío más Más hartible De Cádiz Con el Cádiz Club de Fútbol Yo creo que eres tú Jorge Palabra de niño Jesús Que yo creo que eres tú Bueno Bueno Los habrá Como se suele decir Los habrá Los habrá Iguales Más que yo Es complicado Es verdad que sí Que más que yo Es complicado Pero vamos a dejarlo Que hay muchos Iguales que yo Porque es verdad Que los equipos De nuestra tierra Duelen Duelen bastante Hablando del equipo Para mí Lo estuvimos aquí Analizando el sorteo En directo Cuando salió La bola del Cádiz Yo ya lo venía hablando Que creo que era Junto a la Granada Por desplazamiento Yo creo que el Cádiz Era La mejor pelotita Que nos podía tocar Porque Sabiendo Que tienen que jugar Como un mínimo De titulares Para mí Para mí Junto al Granada Club de Fútbol El Cádiz El equipo Que mejor plantilla Tiene De toda la segunda división La verdad La verdad es que Por plantilla Sí que es verdad Que tiene Puede ser Si no Es la mejor Como segunda Tercera Mejor plantilla Para mí Le falla un poco Que debería de tener Un lateral izquierdo más Un central más Pero es que es verdad Que por plantilla Debería de ir sobrado En segunda Pero tú sabes Que esto de fútbol No es solo plantilla Después que hace equipo El clima Tiene que ser El correcto Ahora mismo La oficina está Un poquito así Con la directiva Que eso también Se transmite en el campo A los jugadores Como que te voy a contar Yo a ti de estas cosas Pero tío Es que Dice equipo Es que tiene Gran parte del equipo Del año pasado Es que tiene Tiene a David Hill Del año pasado Que está siendo De los titulares Víctor Chus Que es del año pasado Fali Que es un Vamos Es una barquita De allí De la De la caleta Y Isaac Arceden Que también lleva Un montón de tiempo Luis Hernández Escalante Sí La plantilla Se ha renovado Casi al completo O sea Que el Cádiz Como aquí También se suele decir Casi que tiene Más plantilla Ahora en segunda Que O igual Que cuando Estaban en primera La verdad Es que sí Lo que pasa Que se ha empezado A regular Y ya te digo Los problemas Con la Con la directiva Eso también Afecta El terreno de juego A los jugadores Y Ahora mismo Los jugadores Mentalmente Como bien Ha dicho Paco López Que lo recalca Bastante El entrenador Las cabezas Ahora mismo Las tienen Que amuebla bien Que sabe dónde estamos Que no le afecte La presión Y que deberíamos De tirar para arriba Así que es verdad Que debería Vamos Sí o sí Tenemos que tirar para arriba Porque no es normal No es normal Como estamos ahora mismo Aquí ha venido Los últimos equipos Que pasaron Por aquí Incluso Me voy a tirar más Español Fue Estando en segunda La anterior edición Fue Levante Que fue cuando nació El pequeño director Levante Y Alavés El año pasado Fue el Eldense Y yo juraría Yo juraría El español Creo que estaba Estaba en segunda El español Yo juraría Que ningún equipo Ningún equipo De ellos Y había alguno De primera De los que te he dicho Como el Alavés Ninguno de ellos Tenía de delantero A Carlos Fernández De la Real Sociedad Y del Sevilla A Brian Ocampo Que el año pasado A mí me encantó A Chris Ramos Que me parece Muy bueno Delantero Aunque le cueste Meter goles Ontivero Es un patinazo Gordo Y hombre Sobrino Y Roger Martí Roger cuántos goles No le metía Al Barça y a la Madrid Ya Sí que es verdad Que Ahora mismo Lleva Lesionado Bastante tiempo Tiene ahí un problema Creo que fue Creo que es en el talón Que le están dando Un tratamiento De recuperación Para no meterse En operación Y no sé yo Si él viajará A Jaén Que da bastantes días Puede ser Ahora se nos ha recuperado Que es verdad Que el otro Que nos ha nombrado A Óscar Melendo Que el otro pelotero El del español Claro Se nos ha recuperado Y ese Seguro que sí A Jaén Si viaja Y ya te digo Que La verdad es que Una eliminatoria bonita Y por lo que a mí se refiere Vamos ya lo hemos hablado Por mi familia Por el cariño que le tengo a Jaén Y que cuando salió La bola del Jaén Lo que se me venía a la mente Era La añoranza De aquellos tiempos De Cádiz Jaén Jaén Cádiz En segunda B Y espero que se vuelva a repetir Pero con los dos En una categoría Como se merecen Seamos las dos ciudades Andaluzas Nosotros Nosotros me parece a mí Que tenemos aquí barro Por coger Tenemos barro Por coger todavía Ya La verdad es que La verdad es que es una pena Donde está ahí ahora mismo Pero que No me cabe duda Que tendré que tirar Sí o sí Para arriba Porque El Jaén No se puede llevar Mucho tiempo ahí Es que No puede La última vez Puede ser que tuviese Yona Que tuviese Machado Que tuviese Juanma Espinosa O eso fue el año anterior No Yo recuerdo Yona subió Yona subió con Arcadi No No Yona no llegó a subir Con Arcadi Se quedó A las puertas Con el Atleti Bilbao Ve Se quedó a las puertas De subir ¿Todo fue el anterior? Que fue la época De la liguilla Del Oviedo Que nos eliminó El Oviedo Y después la refresca Nos eliminó El Atleti B Que viniste tú Que viniste tú Allí al Tartiere Casi nada Me bajo a Cádiz Me bajo a Cádiz Para subir al Tartiere Te viene a Cádiz Te monta el autobús De la afición Y te viene para Tartiere 14 horas Como si fuera yo De Arcadi Vuelves a Cádiz En autobús Te coges tu coche Y te vuelves y pasas ahí Increíble Pero bueno Gané dinero Hay que decir que gané dinero La verdad se ha dicho La verdad que sí La verdad que sí Ganaste dinero X X Vamos a dejarlo en X La verdad que había poca entrada Y nosotros teníamos alguna Ya Pero bueno Y cómo ha caído Porque tú te manejarás Por mira del grupo de Cádiz Cómo ha caído El sorteo De que se ha realizado Pues mira Si te digo la verdad Ha caído muy bien Porque es que coño El Jaén al final Es un equipo Como el nuestro Un equipo Que siempre ha estado ahí En segunda En segunda vez Ahora nosotros tenemos La suerte de estar en primera Y que toque el Jaén Con una Una gran ciudad Con Afición de que ha estado Siempre Sabiendo lo que es el fútbol Y un estadio Que no Un estadio De toda la vida De coño De fútbol Añejo Que siempre Hemos estado Con ustedes ahí Codo con codo Y con un Ceper nuevo Se supone Se supone Y con un Ceper nuevo Todavía va a estar nuevo Ya te he escuchado Ya te he escuchado Ya te he escuchado Yo habla del Ceper Escúchame que si está chungo Vamos con un spray allí Y le ponemos Pero vamos Está recién puesto La han terminado Para hoy creo Bueno nada pues Casi casi que lo estrenamos nosotros Casi que lo estrenamos nosotros La verdad que se Se antoja un buen partido Además por el tema de Girio Que se fue Hace unos meses Creo que Que el partido El partido va a ser bonito Lo que yo no sé Lo que yo no sé Yo creo que el Cádiz Me parece a mí Que la Copa de Rey La va a tratar de puntilla Estando en el momento Que está en la clasificación Ya Eso sí Yo hombre Yo casi casi Te garantizo Que Contra el Jaime Me imagino que sacará Como Los Al Cádiz Digamos No Mirandilla no Porque al final Es lo que tú dices Porque nosotros al final Tenemos veintitantos jugadores Que hasta el propio Paco López dijo Que el Cádiz Que a él le gustaría Tener menos jugadores De los que tiene Para poder confeccionar Mejor el equipo O sea El Cádiz tiene veintitantos jugadores Que Puedes perfectamente Sacar un once allí De suplente Por así decirlo Pero que Cuando tú veas El equipo de suplente Tú vas a decir Coño Es que De suplente Claro Va a ser bastante de garantía Seguramente Es que no puede jugar todo Claro Claro José Mari ¿Josemari estaba en la directiva O es que José María? No José Mari no Ahora está No sé si No en la directiva No está Lo que pasa es que José Mari Está por ahí Ayudando En lo que puede Igual que Cala Que Calantro Lo ficharon Se retiró Y lo ficharon Para ayudar Al vestuario Como conoce A la gran mayoría Para ayudar al vestuario Para Psicológicamente Motivarlo Pero bueno Está haciendo Está haciendo Estación del trabajo Está suspendiendo Estaba del carajo Tenía que ir yo A contar Otro chiste Y a ver Y Servando Creo que también estaba por ahí O estuvo También No Sí, pero ya no Ya no Sí, sí, sí Estuvo sí Con el cuerpo técnico Con Cervera Pero ya nada Ya nada Buen entrenador Cervera Para mí Para mí Es el mejor Que ha tenido el Cádiz Porque Ha tenido otros entrenadores Como Víctor Esparago Que lo subió a A primera Lo mantuvo en primera Pero es que Cervera Lo cogió en segunda vez Dos días Dos jornadas antes De empezar una liguilla De ascenso En esa liguilla lo subió Estuvo dos años en segunda Lo subió a primera Lo mantuvo en primera En el puesto número 12 La mejor clasificación del Cádiz Y Ya te digo Lo que pasa que Con lo poquito Que le daban de jugadores Con lo poquito Que la directiva No le daba a jugadores Como a él Le hubiera gustado Pues Te subió a primera La verdad ¿Dónde está ese hombre ahora? Pues ahora está sin equipo Ahora está sin equipo Estuvo en el Tenerife Claro En el Oviedo Estuvo en el Oviedo En el Tenerife antes del Cádiz Después del Cádiz Estuvo en el Oviedo Y ya del Oviedo Cuando lo despidieron Ya de momento Está sin equipo Mira lo que nos dice José Carlos Dice Paco López Era el entrenador Cuando el Levante En la Copa de 2019 Que el Levante fue El Levante fue El que lo eliminó En los penártulos Pues sí Pues sí Paco López Entró en el Levante Así que es verdad Pues Paco López Entonces repite Copa del Rey Con el J Sí Sí Es verdad que repite No O sea Lo que quería decir este chaval Que os eliminó usted De Paco López Ya En la Copa de Rey Los penártiles Eso Vale, vale, vale Pues nada Tuve que salir corriendo Porque no hacía el chiquillo Y me dejé allí Todo lo harto Eso sí Fue un pantinazo Me perdí en los penártiles Me quedé en la prórroga Y en la segunda parte La prórroga Dos minutos Tuve que salir corriendo Atravesando la ciudad O sea Que el chiquillo nació de penaltis ¿Se puede decir? Yo llegué de penaltis Tú llegaste de penaltis Yo llegué de penaltis Qué bueno, tío Bueno, pues Pues nada, pichita Te espero La semana de Copa Y hablamos un poquito El problema, claro El problema es que Vamos, si hubiera caído Un fin de semana Voy segurísimo Me voy a ir a ver a la familia Y hubiera visto Otros partidos Yo con ustedes Parece que entre semana Bastante complicado Pero hablamos Hablamos de la previa Le llamo Como hoy Hablamos un poquito De la previa Venga Por supuesto, pichita Pues señor Que tengáis mucha suerte Hasta que llegamos a la Copa Y un saludo A todos los aficionados Del Jaén A toda la ciudad Y a los que me están escuchando Pichita Que de verdad Que os ha aprecio mucho Gracias señor Venga Hasta luego, pichita Hasta luego Bueno, pues Hablando de la Copa Con el señor Cascarria Arroba Cascarria En Twitter Forófono Lo siguiente De su cabi Yo recuerdo No sé si fue La última vez O la penúltima Tuvo que ser La penúltima Por cojones Que cayó Una manta De agua Terrible Que estando allí Se suspendió El partido De la manta Agua Que estaba cayendo Y nos tuvimos Que subir Para arriba Se tuvo que jugar A otro día Le han mandado Una cosa Que quiero verla Mi amigo Miguel A ver que es Un segundo Tela 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 Amiga Como eso Cualquiera Bueno Por cierto El Genfur Bosala Ha ganado 1-4 ¿Era la primera jornada De liga O acusión Creo que sí que era La primera jornada De liga Pues enhorabuena Enhorabuena Ahora vamos Con ¿Con qué? Con queso ¿Con qué? Con queso Vamos con la jornada Vemos un poco La plantilla Del Watervega Escuchamos a Roberto Y De todas maneras No sé si lo habéis Escuchado por ahí Pero como no han mandado El departamento De prensa Los audios De algunos De los jugadores Del entrenador Respecto a los del Cádiz Los sentíocupero Lo voy a escuchar Con vosotros Porque yo no lo voy a escuchar Así que vamos a escucharlo Bueno, pues muy contentos por el sorteo La verdad que Bueno Un equipo histórico Que seguro que hace Es que la victoria Presente una imagen increíble Y que Creo que nos merecíamos Vivir un partido así Con un equipo consolidado Entre primera y segunda edición Andaluz Bueno Un equipazo Y bueno Sobre todo que Además creo que Tenemos la oportunidad A disfrutarle la clasificación Con nuestro estadio Reventada Con nuestra gente Vestida de blanco Y yo creo que Puede ser espectacular Muy contentos La mañana Muy entretenida Con muchos Dirigentes de todos Los equipos de España Y la verdad que Bueno Casi todos los equipos de España Y la verdad que Bueno Una experiencia nueva Y muy contentos Y nos volvemos Super contentos Con el equipo Que nos ha tocado Porque me parece Que es un equipo Que a todo el mundo Le cae bien Un equipo que todo el mundo Lo ha seguido de siempre Y va a ser un partido Super bonito Y bueno A disfrutarlo Que también nos merecemos Bueno Esos eran los comentarios De Fran Anera Respecto al sorteo copero Y aquí tenemos A Virio García Bueno La verdad que sí Que Muy contentos Que nos haya tocado El Cádiz La verdad que yo Fui muy feliz allí Los dos años que estuve Y Super contentos De afrontar Esta Copa del Rey Y ilusionados En pasar A la siguiente ronda Uno de los capi Spin Bueno Spin ¿Alguna impresión De arriba Que nos ha tocado Bien en Copa? Bueno Pues muy contentos Porque nos haya tocado El Cádiz La verdad que Bueno Que el equipo Tiene muchas ganas De 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 encarar Esta Esta competición Y que nos toque Pues un Un histórico Del Del Fútbol español Como es el Cádiz Pues encantado Y el último El de Roberto Pérez Bueno Yo creo que al final Los partidos de Copa Tienen una doble lectura Entonces al final Vamos a quedarnos Con lo que se puede generar Con lo que se puede proponer Con la ilusión Que puede generar La ilusión En la ciudad Y Creo que esa es la parte Más positiva Y con la parte más Que nos podemos quedar A partir de ahí Pues al final Nosotros objetivos Es intentar Está claro Conseguir el ascenso Y Intentar alargar esto Pues lo máximo posible Por lo que te digo Por intentar ilusionar Lo máximo posible A esta ciudad Que se lo merece Pues ahí Todo El contenido Que hemos recibido Mediante El canal oficial De Realgen Club de Fútbol Vamos a los que nos vamos Que se hace tarde Vamos con otro Nos vamos A la liga doméstica A donde se juegan Las papas Esto se queda por aquí Esto aparece por aquí Realgen Club Deportivo De Torvega Esto es lo que Verdaderamente Nos puede hacer salir De la categoría En la que militamos Vamos a ver La plantilla Vamos a ver La jornada Está por aquí Resulta Si no La preferencia Ahí va Vale Pues a la jornada Mañana a las 7 de la tarde El Pado Martos Club Deportivo Buen partido ese A las 12 de la mañana Malagueño Motril El domingo Poco se puede decir Ese partido Primero Contra tercero Será el Motril Quien consiga Quitarle algún punto Al malagueño En la presente temporada 12 de la mañana También para el Poli Arenas de Armilla Por cierto A Juan Carlos Le ha caído Un partido de sanción Sanción mínima Real Jaén Guaetor Vega Y Atlético Manchal Real Poli Ejido Me hubiese gustado Ahí al Manchal Real Pero coincidiendo Con la Real Jaén Nanuki De Lanuki No se puede 4 y media Marbelli Guaetartájar 6 de la tarde Derby Torre Perogil Por Cuna Y 6 y media Último partido Málaga City Unión Deportiva Ciudad De Torredón Jimero ¿El chat funciona O estamos parados? Es que muchas veces Me manejo En que funciona O no funciona El directo Con el chat Guaetartájar Cuarto clasificado Dice ¿Cómo que no va? Bien Bien José Carlos Bien Jesús Navarro Ya van a aparecer Bien Me tenéis asustado Me tenéis asustado Guaetartájar Cuarto clasificado Esta jornada Juega el primero Con el tercero Y el segundo Con el cuarto No se puede pedir Más de la jornada Lleva cinco partidos Jugados Tras ganado Un empate Una derrota Un punto menos Que el Real Jair Lleva Solo Tres goles En contra Dato a tener Muy en cuenta Porque Solo El Torre del Mar Lleva Menos goles Que el Guaetartájar Dato a tener En cuenta Leida no nos va a salir Porque si gana Son catorce Y el malagueño Seguiría teniendo quince Te sigue sacando Cuatro puntos ¿Cómo? Te sacaría uno Todavía Y lleva Diez Diez goles A favor Los mismos Que el Mutri Tres menos Que el Real Jair Tiene buenos números El Guaetartájar Equipo que mete Mucho Y que le mete Poco Tiene buenos números Y en plantilla Hay viejos Conocidos No lo veo No lo vayas a ver Por ahí Pero lo digo yo Tienen Tienen La portería repartida Entre Frank y Doraire Se han repartido Los minutos Los tres goles Se han metido A Frank En defensa Tiene a Javi Gadea Muy buen defensa Tiene En el centro Del campo A Jorge Vela Que todos los años Marca una cifra Más o menos importante De goles Para ser un interior Ex del Real Jair Jugador Que luego pasó Por el Toro Don Jimeno Etcétera Tiene Aarón Que también Es buen futbolista Mario Torres Robert Y gente buena En el centro Del campo Gente Gente que no dan Un partido Por los perdidos Así de fácil Y luego arriba Tienen a A un delantero Que todos lo pidieron En la afición De Real Jair Hace Un tiempo Que pasó Por el Linares Que se hinchó A meter gol En el Madrid Y que se llama Joan Grasa Que este año Ya lleva Dos Para el Pirote El máximo Golador Es Jorge Vela Con tres Seguido De los dos goles De Joan Grasa Y su entrenador Que también Es un viejo Conocido Suele estar Mucho por el equipo De tercera división Ha estado En el Mancha Real Creo que estuvo En Linares también Como es Manuel José Moreno Rizzo Además Rizzo Pasó Por una entrevista Con nosotros Buena plantilla Y luego Todos sabéis Lo que pasa Que este partido Se juega la victoria Que tiene Muy posiblemente El mejor bar De toda la tercera división Que también Es bueno Reseñarlo Dice José Carlos Ya esta jornada Toca 1-0 Y por fin Portería 0 Jesús Roldán Ya no se puede pinchar Hasta que no vayamos Líderes Vamos La verdad que el partido No es fácil Pero si es verdad Que Yo si fuese Futbolista Del Guadalvega Me hubiese gustado Y me gusta Jugar en la victoria Aunque yo estoy seguro Que Rizzo Verá mucho más factible Rascarle un punto A Arcair Jugando Como se dijo En algún momento En Torredón Giver En un campo Deza de partida En la victoria Se supone Que un campo Mucho más grande Mucho más amplio R-Argentín Un tanto por ciento Más De llevarse El gato al agua Bueno Pasó a las 12 Menos 10 Vamos a escuchar Roberto Peragón Y con esto Ya ponemos Punto y final Por hoy Hasta El domingo Jornada importante Importantísima Fernando Importantísima Porque en la sala Escuchate Aquí el señor Fontán Yo no me puedo ir Sin decir El señor Fontán Que me diga Lo que su boquita Quiera soltar Muy buenas noches Sergio Señor Fontán Muy buenas noches Siempre bienvenido Pues mira Estoy aquí en el trabajo Y me he podido Escalquear un poquito Porque ya tenía ganas De saludaros Coño Lleva Varios programas Sin poder Sin poder Entrar Y Y nada Pues quería daros También Un saludo a todos Y bueno No sé A ver Que podemos comentar Así rápido Porque quería hablar De la Copa Un poquito De la Liga Otro poco Y bueno No sé si es posible Háblate lo que te dé la gana Tienes tu espacio abierto Y todo el mundo Escuchando Nada pues Solo decir que Que la Copa Por ejemplo Pues yo creo que Ya lo dije en el chat Estoy hablando con la gente Creo que al Kadi Se le puede meter mano Porque bueno El Kadi ahora Tiene otros problemas Que yo creo que Que la Copa Yo creo que No le van a echar Muchas cuentas Y eso puede pasarle Factura Y el Kadi Puede jugar Aunque el Kadi Podría decir lo mismo Que nos tendríamos que Centrar más En la Liga Porque Para hallar Ese primer puesto En fin Pero yo creo que Al Jaén Le puede meter mano Al Kadi Y pasar una eliminatoria Que mira Oye Para el bolsillo No va a venir No va a venir mal Y luego en Liga A ver En Liga Nos toca un equipo Duro De roer Y yo creo que Si Al Jaén Gana Podría refrendar Estos últimos partidos Que ya Que lleva contados Por Victoria Porque realmente Creo que no nos hemos Enfrentado Ningún equipo Gordo De la categoría Y Y sería como Dar un Puñetacito El primer puñetazo Encima de la mesa En esta Liga ¿No? Ganando al Water Vega Que está El más fenomenal Que está Jugando bastante bien Y en su casa Así que No Es en nuestra casa Es en nuestra casa Pero suele ser Un equipo Que siempre juega Muy bien Si no Y además Ya te lo he dicho Otro año anterior Contra el Real Jaén Es como que Les motiva más A ellos No sé Es normal Es el equipo Te acuerdas de ese Final de Liga Del Marbella Que casi nos joden Vivo En Jaén Que estaba Víctor Armero Diciendo ¿Qué queréis? ¿Que os dejemos ganar? ¿O qué? Pero bueno Es que la actitud Luego llegó Su partido Al día siguiente A la semana siguiente Con el Marbella Y perdieron 0-4 ¿Te acuerdas, no? Si, eso fue con el Huetor Taja No, el Huetor Taja No, si es verdad Me he confundido Perdón Perdón El partido El partido del Jaén Con el Huetor Vega Fue un Pasteleum Huetor Vega Huetor Vega Si, si, si Fue un Pasteleum Que prácticamente Ni se tiró a puerta Fue un 0-0 No, es verdad Inmenso Que creo que el entrenador Del Jaén Era Teba El hombre este Mayor Zeti Y estaba Crespo En el Huetor Taja Que se pilló Un remoto Bastante curioso La verdad que Hasta la gente Que viajó de Jaén Ese día Empezaron a cantar Que se besen Que se besen Que se besen Si, si, si Y nada Pues a ver si El equipo de Rizzo Fontán Siempre es un equipo Que juega bien a fútbol Siempre Y los últimos años Que ha venido Jaén García Tabas Correcto Y en los últimos años Mira que haya sido Un equipo Que diga Uh, te van a meter 15 Pero un equipo Que te cuesta Mucho trabajo Meterle mano Hombre Un 6-1 No va a ser tan plácido Como contra el Poli ¿No? Pero Pero bueno Oye, a ver Vamos a ver si puede Pinchar el malagueño Que Que lo veo difícil Pero Por lo menos Seguirle Esos cuatro puntos De ventaja Que tiene Y que no Que no se aumente La Los puntos Y vamos a ver ¿No? Si el principio De liga Que hemos hecho Se puede Arreglar Y no se No se como Este año Como ven Los Los oyentes Esta temporada Para conseguir El tan ansiado Campeonato De liga Porque Yo creo Y lo dije Lo tuve en directo Que el Real Gen O paga una plaza Si Te escuché Te escuché O O no me veo saliendo De aquí De tercera división No salimos de aquí Ni Harto De vino Es la impresión Mía Es la impresión Mía Por cierto Gracias José Pestana Que ha sido El primero En toda la noche En suscribirse Con Prime 16 meses Os recuerdo Que todos Los que se suscriben Con Prime No sueltan Ni un solo centimo De su bolsillo Gracias Decía Funtón No Que Que son tantos años Ya que 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 parece imposible Ya salir de Parece que La película esta Nueva que han sacado De El Hoyo Pues ahí estamos nosotros ¿No? No sé La sensación es Que o quedas primero O no tienen nada que hacer Pero Pero Lo de la plaza Yo lo hablé con amigos míos Que comenté lo mismo que tú O comentamos lo mismo que tú dijiste ¿No? Que Que ojalá algún año Salga de verdad Una plaza de esta Y la pueda La pueda enganchar El gen Así que No sé La verdad que No sé cómo Vamos a salir aquí Como No seamos campeones de liga Y el malagueño Yo creo que Los chavales del malagueño Este año Parecen muy 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 centrados Y van Y van Van meteóricos Vamos Bueno La temporada es larga Y en eso de la compra De la plaza Tú sabes que cuando Es que somos Somos los cenizos Cuando Sí Siempre igual Cuando uno tiene su opinión Lo de comprar plaza en octubre Pues sí Me parece que Es una opción Siempre y cuando Se puede hacer Y no es pensando Ahora no puedes comprar Una plaza Ni ahora Ni en diciembre Ni en enero Ni en febrero Ni en marzo Pero Este habiste comprobado Que después de 8 o 9 años Con la ilusión No se sube Y se sube pues Con auténticos equipazos Que en tercera división No sabemos cómo Pero todos los años Te aparecen uno O dos O hasta incluso Tres o cuatro Como hubo Hace dos años Que estaba el palo Que estaba este Que estaba el otro Y o eres el mejor de todos Con diferencia O no sube O no sube Y cada vez que te eliminan En un playoff Porque es verdad Que es muy bonito Es precioso Lo de bajar Merida Y que se nos escucha A nosotros Nada más Y vamos a arranjar Y en un estadio de primera Pero sabéis que es lo que pasa Que en el estadio de primera Nos vemos de paso Nos vemos de paso En un playoff Nos vemos de paso Porque luego vienen Eso De Los niños de esos Que juegan en primera división Y vienen aquí a tu casa Y en diez minutos Te han cascado tres Te han cascado dos Casi tres Y ya cansa Y de verdad Que si se puede comprar Se compra Y a lo que iba es Que somos tan cenizos Carlos Que tú lo sabes Que cuando verdaderamente Hemos tenido opciones Porque la plaza Nos podía corresponder No había dinero Tú fíjate Y este año Y este año Que Teníamos el dinero No era para nosotros Porque había Cuatro, cinco, seis equipos Por delante nuestra Que nunca Que una plaza de esas Casi nunca Nadie las puede pagar Y para una vez Que podamos pagarla Se echan encima Cinco o seis equipos Es que es tremendo Es que la tercera división Ya no es lo que era Aquí en tercera división Hay equipos Con muchísimo dinero Mira el bóctol Como sacó los billetes De debajo de las piedras Sí, sí Es tremendo, tío Es tremendo El El colmo De la mala suerte Y claro Si seguimos así Es que vamos a Camino del primer aniversario De cumplir los diez añitos En tercera Bueno En tercera Es grave En quinta división Carletta Eso es grave Muy grave Yo vamos Yo jamás en mi vida Me lo hubiera esperado De estar en segunda B O en primera red Que es donde Por lo menos Donde tocábamos fondo Yo jamás Pero bueno Es que a mí me da vergüenza ajena Y con todos mis respetos Tener que jugar contra El No digas nombres El fortuna No digas nombres Porque Son equipos Que se merecen estar ahí Para bien Para bien Se lo merecen Y nosotros para mal Pero nos lo merecemos también Y decías tú Y ahora Decías tú que era segunda red Que no No se nos olvide Que cuando nosotros La mayoría de nuestra vida Hemos estado en segunda B Y la segunda B Es la primera red ahora Claro La primera red Y el Y ver ahora también A los vecinos Que están a 50 kilómetros De Linares Ver como Estos tíos bajan Pero Le vuelven a echar huevos Y están segundos Clasificados En segunda red Claro Las comparaciones Dicen que son odiosas Pero es que no lo puede evitar Y haciendo Y haciendo play-off Hace dos años Para subir a segunda Que esto no quiere decir Que le estemos echando presión A los que hay ahora Que los que hay ahora Son los que están ahora Y tienen que terminar Su trabajo Y en verano Ya veremos ver Si han cumplido Con su función O no Estamos hablando En general Del casi décimo aniversario Que llevamos ya Tragándonos En tercera división Que es que es la Quinta categoría nacional Es que me da rabia Llamarlo tercera división O sea Porque es que Deberían llamarlo Por su nombre Que es quinta división Correcto Deberían llamarlo así Porque es un engaña Autoengañarse Es decir Que estamos en tercera división No, no Hay que explicar Que estamos en tercera división Pero que en realidad Es la quinta división Del fútbol español O sea Es Es Caer Bueno Es verdad Que hemos caído ahí también Por la puta reforma Esa que se hizo en el fútbol Que hizo la Federación Española de Fútbol Que nos perjudicó gravemente Yo no sé por qué Ahí No se echó La gente a la calle De varios equipos Y Porque Es que nos descendieron En una categoría Así por la cara Pues igual que Igual que cuando se cargaron A cinco o seis equipos Hará unos años De tercera división Que los bajaron A toda división Y luego Esos equipos Han sido capaces de subir Sí, sí Eso ya depende de ti Tú has tenido ya Diez años por delante Casi Para volver al sitio De donde te bajaban Y no han subido Yo No sé Ojalá tío Ojalá esto se pueda revertir Pronto Porque A mí me da Una puta envidia Y lo digo así Una envidia Con mayúsculas De ver a todo Capital de provincia Andaluza Ahí Y que todos Han tocado la primera división En estos últimos Diez años Tío Todos Han tocado la primera división Y nosotros Tocamos la Segunda división Y fíjate Cómo acabó aquello Es que no Me da mucha Mucha envidia Y rabia Fue trágico Lo de la segunda división Fue trágico Creo Que teníamos equipos Para estar mucho más arriba Y faltó valentía Fue trágico Y fue raro también ¿Verdad? Porque Que te ganen así Fue muy raro También No sé Pero bueno A ver Oye Ya no se puede solucionar Nada Termina Termina Y ya leo un mensaje No No, no Que ya no se puede solucionar Nada Pero que es verdad Que esto se tiene que revertir Urgentemente Y porque no podemos ser El Reír del fútbol Andaluz Tío Además que El otro día No me acuerdo Dónde fue Que decía ¿Cuál es el equipo Que más te gusta Y el que menos? Nosotros No entrábamos Ni para bueno Ni para malo Si no saben que existimos Si no saben que estamos Ni Hay gente que a lo mejor Pensar que hemos desaparecido No lo tienen en cuenta Es que no existimos No La verdad No existimos No existimos No existimos En esta Ahora mismo En el fútbol español No existimos para nada Y ya nos podemos Y ya Y que sí Que somos el Real Jaén Club de fútbol Sociedad Anónima Deportiva Somos el Real Jaén Muy bien Para la gente que le gusta Lo de hablar de la historia Y tal Que tenemos Cien más de cien años de historia Muy bien Cojonudo Pero mira donde estamos Pero bueno Y por suerte Y por suerte Ya nos salimos Como que los jugadores Están haciendo huelga Por lo que habrá Como que Por suerte Por suerte Ese tema No lo estamos dando Sí Ya nos tenemos Con los taxis Correcto Correcto Ya por suerte Ese tema Lo hemos dejado En algo Hay cosillas He montado He montado un poquito Hasta el césped Después de jugar ¿Habrá agarrado? ¿No habrá agarrado? Porque Yo creo que El domingo pone agua Bueno Pone agua el domingo Y mañana sábado también Me parece Por eso digo Que tú sabes Que un campo mojado Mojado Con Con peso De agua No de caes cuatro Y el campo de Jaén No creo que No se Bueno no creo no No se caracteriza Por tener un buen drenaje Hombre se supone Que la tierra es nueva Según has dicho No pero Ya pero El sistema de drenaje Que tiene el campo Siempre hace charco Siempre hace Se convierte en un paratal Cuando cada vez que Lleve en Jaén No sé Dice Pablo Como se merece esta afición Una alegría enorme Dos ascensos seguidos Es que esto es la razón del mundo Pero no es que se la merezca Es que el club Se merece estar En una categoría Muy superior Ya no te digo superior Sino muy superior Es Real Jaén Todo lo que sea Estás por debajo De primera red Es un desastre Es que tú te pones A mirar a segunda red Y hay equipos Que no los conocen Ni en su casa A la hora de comer Que no los conoce Ni el alcalde del pueblo No no Hay equipos Que cuando van El presidente Al ayuntamiento Mira Presi Que hemos entendido Que estamos en segunda red Y que necesitamos Una ayuda Y dice Pero vosotros ¿Quiénes hoy? ¿De dónde habéis venido? ¿De verdad que había fútbol Aquí en el pueblo? No me he enterado Y luego por ejemplo Estamos en segunda división Tenemos el final trágico Que tuvimos Y la única vez Que yo lo he visto Que hemos permanecido Dos temporadas seguidas Que fue con Pedro Bravojo En segunda división Y que casi se consigue Entrar a los play-offs Para primera Pues eso fue Pues eso fue el único año Que yo he visto Al general Dos temporadas seguidas En segunda división Y macho Se me cae el alma A los pies Cada vez que veo En segunda división Ahora Al Eldense Que se mantiene Que no sé qué Como del macho Que yo no sé Que hemos hecho mal En la vida Para merecer este castigo Escúchame También hay que decir Que el Eldense Bajo el paraguas De Finagüo Así suyo también ¿Me entiendes? Bueno sí Ya Bueno Pasa como Como el equipo De Jaén Con la disputación Es fácil Que ese equipo Vaya ascendiendo Categorías Es fácil también Es que donde Como dice Siempre igual Donde hay taco Hay taco Y si hay taco Alegría para el cuerpo En Madrid Este año Hay mucho taco Yo me acuerdo Cuando Cuando fuimos a Villarreal A ver el El Villarreal Ver Real-Jaén Que quedamos uno-uno No sé quién fue Que dijo Joder Aquí Porcelanosa Es el El rey Aquí en España Y tal Y fíjate Tiene el equipo Que lo ha ido convirtiendo Desde aquellos Aquellos años De los principios De 90 Que nos enfrentamos a ellos En la Copa del Rey Que tenían un campo De mierda Que tenían Que no tenían Apenas gradas Gradas Mira dónde están Y claro Alguien dijo Coño Pero si es que Jaén Es la capital mundial Del aceite de oliva De verdad No hay Nadie Que pueda Que pueda levantar Al Real-Jaén Con Con la Con el tesoro Que hay en Jaén Del aceite de oliva Que es nuestro Máximo exponente Yo es que nunca Me lo he explicado La última vez Que se ligó El aceite de oliva Al Jaén Nos pusieron Una finca Y la finca No llegó Ni ponéis Al servicio Del Jaén Pero eso te lo digo Todo Acuérdate de la finca De la famosa finca Y cuántas ciudades Deportivas Lo han hecho ya Si yo creo que No han hecho ya Cuatro o cinco Ciudades deportivas Cuatro o cinco Llevamos Tiene que ser La más grande del mundo Es que no Yo creo que Es que al final Yo creo que así Que es que a la provincia De Jaén O no le gusta el fútbol O yo no sé En general Haciendo un Conteo así general Es que no Es que en Villarreal Que es que yo Tú fuiste a Villarreal ¿No? Claro que fui Por favor Se fue todo el mundo Sin pagar de los bares Tanto para subir Como para bajar ¿Tú te acuerdas La gente En las placitas Sentada A los abuelillos Sentada con los bastones Que era Que coño Que tienen Treinta y cinco mil Habitantes Villarreal Tío Y han jugado Una semifinal De la Champions League De la Copa Europa Bueno y ha ganado Y no está en el nacional Porque Ricky Me salió en penalti Bueno y ha ganado Un jugador nacional Ha ganado Ha ganado El La Copa Confederación Del año pasado ¿No? Se la ganó a la Juve Sí O sea A ver No me jodas Tío O sea Un pueblo Un pueblo De treinta y cinco mil Habitantes Que tenga ese Estadio ahora Que tenga ese equipo Que da igual Que baja segunda Porque si baja segunda Vuelve a subir Y tiene un estadio ahora De yo que sé Cuántos caben En la cerámica Cuarenta mil habitantes Cabe más del pueblo entero Y Jaén Que tiene ciento Casi ciento veinte mil Habitantes ya Que tengamos un estadio De doce mil quinientos Que sí Que vale Que la gente te dice Es que no baja La gente no baja Fútbol Pero coño Tú Tú pon un estadio Grande para Lo que es la población De Jaén Para que en segunda división Se pueda haber llenado Muchísimo Y ese estadio Hubiera Bueno Hubiera intimidado muchísimo Tú tienes La infraestructura Coño O sea Además Este estadio Está hecho Para poder Remodelar De remodelarse Por encima Y ponerse Más anillos De graderío Es que no Yo no entiendo Nada En Jaén De verdad Estoy poniendo Pero estoy poniendo Imágenes Del Del Real Jaén Villarreal Daniel En la De Galera Navarro El Pink Un equipazo Parriaga Es Real Jaén Te lo digo de verdad Yo creo que Las cosas no pasan por gusto Y cuando un equipo No es capaz de ganar A un filial Es que no es capaz De ganar a un filial Y no hemos sido capaz De ganarle nunca A un filial En playoff No le ganamos Al Barcelona No le ganamos Al Villarreal No le hemos ganado Al Almería No le hemos ganado Al Maraguin Dos veces Y cuando yo era pequeño No somos capaces De ganarle Y en los 90 Cuando yo era pequeño Tampoco en el playoff Le ganamos Al Atlético de Madrid Nos tocó Atlético de Madrid B Y Osasuna B En el mismo grupo Tío Y no sé si era Osasuna B Atlético de Madrid B Real Jaén Y el otro Me baila Que fue el que ascendió Que no sé si fue El Alavés Si alguien No está escuchando Que me lo recuerde Porque recuerdo Que fue Al Atlético de Madrid B Osasuna B Real Jaén Y fue el peor El peor playoff Que hizo el Jaén En esos 5 años Que jugó 4 o 5 playoff seguidos Fue el peor Que hizo Contra Osasuna B Y Atlético de Madrid B Quedamos los últimos Tío Del grupo Que nunca le hemos ganado Lo que tú dices Nunca le hemos ganado Y al Real Madrid Y al Real Madrid Castilla tampoco Le hemos ganado en Liga En segunda Es que no ganamos A nadie De los filiales No sé qué coño pasa Porque Joder Son chavales Tío Que sí Que están cargados De ilusión Que tienen mucha fuerza Que no sé qué Pero tú te supones El Real Jaén Se supone que está hecho Con jugadores ya hechos Tío Que es un equipo De tíos Coño Que no Que no son chavales Que sí que hay una parte Que son chavales En el Real Jaén Pero Somos un equipo Que se supone que está hecho Que no son Niños que van subiendo De categoría De 17 años De 18 19 Es que nos ganan todos Coño Nos ganan todos Y el problema El problema Es que todos sabemos Y esto no es No es que seamos Pidentes El problema es Que sabemos Que como Nos toca otro filial Que si este año Nos vuelva a tocar Malaguillo Por Hach Por B Que nos vuelva A cepillar Seguramente Seguramente En el fútbol No sé Pero Pero nosotros Siempre nos toca La puta cruz En el fútbol Porque la gente Te dice siempre No En el fútbol Nunca se sabe Pero nosotros Parece que si lo sabemos ¿Verdad? La afición de Jaén Si sabemos Lo que va a pasar ¿Verdad? Es una sensación Es que Es que hemos visto Hemos visto Como el El malagueño De ir perdiendo La última jornada De Liga 1-2 2-1 De remontar Los 2-3 En 5 minutos No me lo recuerdes Tío Es que Y el Almería Que me dice Tío Sin ir más lejos De la temporada Pasada O sea Es que Es que Es que Somos Somos los desgraciados Hay que decirlo Somos los desgraciados Que sí Que hay gente muy positiva Que ahora saldrán Ollentes Que empezarán a escribir Que ya está el Fontán Que no sé qué Pero bueno A ver La gente La gente El positivismo De la gente Dirán eso Dirán eso Porque eres Dirán eso Porque eres el único Que entra Porque la sala Está abierta Y los mismos Que estás metido tú Puedes entrar Si Le encanta escribir Pero bueno A esos Optimistas Y a esos positivos Pues yo le recuerdo Que con ese optimismo Y ese positivismo Vamos camino a hacer El aniversario Del décimo aniversario Ya De la quinta división Así que bueno Que no pasa nada Por decirlo Hemos estado Que sí Que yo le meto Muchos palos Al Jaén De acuerdo Pero A ver Es que son muchos años Tío Es que son muchos años Y a mí el positivismo No me ha funcionado En la vida Lo que me ha funcionado Es el realismo Eso se me ha funcionado No ser optimista Ni positivista Ser realista Sí que me ha Me ha ayudado Por lo menos A no llevarme Decepciones Yo lo digo siempre A la afición de Real Jaén No se me puede He puesto el vídeo Del Villarreal Este hombre era Dios Carlos Terraza Ahora tengo puesto Terraza era Dios Era Dios Ahora mismo tengo el partido Del Del le gané Real Jaén Todo el fondo Casi todo el fondo Era la decisión De Real Jaén Es que Real Jaén No ha dejado nunca Su equipo solo Que quedamos 2-2 Y le metimos 5-0 Aquí en Jaén ¿Qué más le va a pedir A una afición Que esté donde esté El equipo No es que haya uno O dos Esturreados por la grada Es que como mínimo Siempre hay uno o dos Como mínimo Es que se está viendo Ahora mismo la grada Se ve ahí por ahí La peña de Nogalia Reg La peña de Alcázar La de Sentimiento Blanco Se ve la de Orgullo Lagarto Pero es que Gente a pie En sus coches Es que siempre hay Un porrón Le metimos un parcial De 7-2 Al le gané En esa eliminatoria Y fíjate Dónde está el le gané Y dónde estamos ahora Es que Bueno y el le gané El le gané Habiendo subido a primera Habiendo bajado Y volviendo a subir Sí, sí Es un equipo ascensor El Getafe y el le gané Se han convertido En equipos que Que si bajan Suben Y a la Casi de inmediato O sea que Que mira que casualidad Las camisetas Del le gané Azul Por completo Y el Real Gente morado Qué raro Sí, sí Es verdad Es curioso También Es curioso También es curioso Que Se jugó en Butarque Sí Que quedan Los dos Que estamos vestidos De ese color Me informé Y digo ¿Por qué se llamará Butarque? Un nombre raro Tú lo sabes Butarque es una zona Del Del sur de Madrid Que pertenece Al le gané Butarque es La virgen de la gané Nuestra señora del butarque Sí, bueno Sí, sí Efectivamente Que le da Le da nombre A un sector De un barrio Que Que Pertenece casi A Madrid capital Con Con la gané Es que Es limítrofe Con Madrid capital Butarque Y a mí Que me explique Alguien Porque este año Estamos jugando Con la camiseta morada De tercera equipación Yo Estas cosas No las comprendo Ni me entran En la cabeza Llámame Antiguo Pero no Bueno La verde No es fea Al principio No es fea Al principio La veía Y decía Es fea Pero si es verdad Que al final No deja de ser marketing Todos los años La segunda temporada Y este año Pues Pero es que Son normas O sea Es un Es esencia Del equipo Tío No sé Como No sé Mira El año El año Que hemos tenido Las camisetas Más pacholas Que jugamos Con camisetas Human Que parecían De pintores Que eran Totalmente Lisas Con 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 la serigrafía De Joma La publicidad Y los números Sí, sí Fue el año Que más cerquita Estuvimos de Segui En ese partido Que nos enfrentamos Al Poligido Al Poligido Que nos cargamos Al Linares Y en la segunda ronda Nos enfrentábamos Al Poligido Que empatamos Que empatamos Pero como ellos Mejor clasificados Subieron a ellos Con la peor camiseta Que había disponible Con esa Al final La camiseta Queda para recuerdo Queda para recuerdo Es que es una mala suerte Tío Nos cargamos Al Linares Y luego empatamos Con el Judo Que nos empató El Judo Casi terminando El partido Y luego El Linares va Y sube Ese mismo año Tío Claro Porque subieron Por Kobe Le dio Kobe Al Marino La mala suerte Es tremenda Tío Y subieron Todos los primeros Es que Fíjate Que buena suerte Tiene la gente Y que tenemos El puto cenizo Como tú dices Bueno Bueno Mira lo que dice Carreto Es verdad Lo voy a buscar Lo que dice Carreto Es verdad Eh Espérate Lo voy a buscar Tiene que estar ¿El qué? ¿Qué dice? Espérate Ya te lo digo Voy a buscarlo Y te lo digo Aquí está Mira En Palencia Jugamos Con partes De las tres equipaciones La camiseta morada El pantalón blanco Rojo Y las medias verdes Y las medias verdes Y encima Y encima Solabarrieta Que para mí era Porque me perdones Solabarrieta Que yo sé Que no escucha Todas las noches Pero que me perdones Solabarrieta Que para mí era un jugador Malo, malísimo El paporro Que me dio Que me dio El paporro Que me dio Le pegó el balón Con todo el alma Desde 40 metros Y la metió por la escuadra Bueno Y lo más gracioso Es que luego Firmala el siguiente Allí Sí Fíjate El Palencia Sí que desapareció Sí Ahora está el Palencia Cristo Sí El Palencia Sí que desapareció El antiguo Club Deportivo Palencia Creo que llevamos Muy pocos años Fundados Y Y para ellos Se fue histórico El El enfrentarse al Jaén Y incluso El sacar El espate Que sacaron aquí Porque primero Creo que se fue No, pero Pero nosotros jugamos Contra el Club Deportivo Palencia No era el Cristo Ya, ya Ya, ya Digo que llevaba Poco fundado también Con un Ah, vale, vale Con el Estadio Nuevo La Balastera Escucha Se está viendo ahora mismo El fondo Donde se mete El afición visitante Que pone Jaén Nunca se rinde Lleno de asientos Lleno de asientos Ahora no hay nada más Que hormigón Y el campo Si te fijas en el corte Haciendo círculo Ahora que lo dices Por si Si tú lo sabes A lo mejor Me lo puedes contestar tú O si no Algún Algún compañero El campo de Jaén ¿Cuál es el motivo De que le falten Los asientos En los córners, tío? Porque se ve el estadio Penoso Por la televisión Económico Como sé Pero ¿Cómo económico? No lo entiendo O sea Es que Un sencillo Te lo voy a explicar Oiga Se rompe un asiento De preferencia Pues lo quitan De la esquina Y se lo ponen Y así Pues faltan Todos los asientos Que faltan Pero macho Me parece Muy cutre eso Es que es muy cutre Vale que les valga Va a poner la publicidad De McDonald's Pero Están obligados Ya A que todo La ¿Cómo se dice? Todas las localidades Tienen que tener Asientos Todas las localidades Tienen que tener asientos Con lo cual No hay asientos Por lo mismo Y se quedan Ya Además Aquí lo tienes En el fondo norte Ahí no hay asientos Ya se acabaron Ahí los asientos Y empezaron a quitar El fondo sintonía Yo es que te lo digo Yo que lo veo Desde fuera Ahora Que lo que es por televisión Y veo los reportajes De los partidos Y tal Es que se ve Que es penoso O sea Se ve Se ve jodido Y mira que ahora Le han maquillado Al estadio Y aparentemente Ha cambiado un poco La imagen Pero Los dos Corners Eso Que perdonen El Real Zayn Pero Para matarlos Esparza Esparza Que pedazo de fútbolito Esparza era muy bueno Un pedazo de fútbolito Es que Es que El Jaén tuvo Ese playoff Si que fue mala suerte Porque ese año Con Carlos Terrazas Tuvimos que Haber subido Del tirón Hicimos un playoff De la hostia Peña deportiva A la escuela Había peña Yo que se Ah de que Que el fallo Que tenemos ahí El fallo Que tenemos ahí Y encima Lo meten de rebote El famoso fallo El famoso gol De Y lo meten de rebote De Galera Tío Lo meten de rebote Pero bueno A ver Eran otros años Tío Donde disfrutábamos De De los playoff Disfrutábamos De los playoff Muchísimo Porque viajábamos Casi todos los partidos Lo que hay ahora Una mierda Lo que hay ahora No vale No vale Una papa Lo que hay ahora Lo has dicho tú Lo iba a decir yo antes Pero Lo has dicho tú Es que son Una mierda Y encima Y encima No asciende Sabes Que encima Nos quedamos con cara De gilipollas Pero Aquellos playoff Si que eran A mí Lo que me gustaba Eran los grupos La fase de grupos De la liguilla De cuatro equipos Eso es lo que Realmente me gustaba A mí Pero bueno Luego es verdad Que hicimos Que los playoff Que jugábamos Eran súper emocionantes Tío Aquí lo tienes Aquí lo tienes Servando Miguel Montes Dentro del área Le encima Entre dos Pum Para adentro Locura En el campo De Manises Con Nando Con el único Futbolista Historio De la historia Cojo Como es Raúl Gaitán Ahí nos espataron Con Toni García Un equipazo Que nadie Daba a Honduras Por ellos Todo el mundo Decía que eran Tercerola Con Hernando Con Juan Espinoza Con Migue Israel Con Diego Cascón Mariette Mariette por ahí Expulsan a Migue Ese equipo Ese equipo Estando callado Estando callado Es verdad Que Algunos Cerraban los mares Pero Lo típico Cuando la pelota Te entra Pueden cerrar Los bares No pueden cerrar Las bicotecas Que nadie te dice nada Tú rindiendo en el campo Nadie te dice nada Pero también es verdad Que aquel playoff Pues yo creo que No lo vamos a ver Y ni lo va a ver Nadie En Cien años Porque Porque subir a Segunda división Sin ganar Ni un solo partido Eso No lo ve nadie En cien años O doscientos años más Sin ganar Sin ganar Ni un solo partido Subimos a segunda división O sea Fue Un milagro Que Que hizo Nuestro padre Jesús Y Y Acuérdate Seis empates Seis empates Y este es El partido Que más cariño Le guardo No me acuerdo De nada De dentro del partido Bueno Seis empates No perdón Perdimos contra la vez Allí Uno cero No me acuerdo De nada De dentro del partido Mira Este vídeo Me lo tengo que descargar Que no lo tengo Pero me lo tengo que descargar ¿Dónde está? Espérate El vídeo de Brenzi Joder Macho Mátela Yo del partido en sí No me acuerdo Aquí el penalti Tío Buf Hay gente en la grada Que ya no está entre nosotros Y todo Fíjate Ese es mi hermano Que es para descanse El chiquitillo Que se está subiendo A la valla Con una bandera Antigua 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 De Real Jaén Soy yo Sí Ahí nos pegamos En un autobús De Muñoz a Mezcua Un Mercedes A La J Ahí Nos pegamos 12 horas Para llegar A Orense Nada más llegar Me encontré Una cartera vacía Y tenía Una pegatina De Galicia Que me la quedé La pegatina Y de ahí la tienes todavía La tengo guardada Y nada más levantarme De coger La pegatina Estaba delante mía Pierre ¿Te suena? Pierre El del Tenerife Correcto Que apareció Con un BMW Serie 8 De hecho con Pierre He hablado de vez en cuando Porque se la he relacionado Varias veces con el Jaén Sí Coño Y que hacía Pierre ahí En el Dense No lo sé Y me dijo Chaval ¿Te han entrado? Tú veras yo un niño Me dijo Chaval ¿Te han entrado? Bueno pues Me dio Una entrada de tribuna Y como yo tenía Mi entrada a comprar Para fondo con el Jaén Que iba con mi hermano Que para descanse Tengo la entrada guardada Y pone Real Jaén Orense Y la tengo guardada Joder Y me acuerdo de eso Me acuerdo que cuando acaba El partido Nos saltamos La niña Este de la Peñar Mono Creo que le decían La niña Con el pelo largo Nos saltamos A él y yo A él lo coge la policía Yo me meto Con los jugadores Yo llevaba No sé ni cómo los metí La verdad Yo creo que antes No estaba tan perseguido Eso Ya te digo Yo era un chiquillo Yo llevaba dos botes De spray Parpero Uno morado Y uno blanco Y Rubén Blaya Me los pide Y a cambio Y a cambio Me da a mí La sudadera Me da la sudadera A Rubén Blaya Que la tengo ahí arriba Con cajas rurales de Jaén Sí Con las mangas rojas Kelme Kelme, ¿no? Las mangas rojas Y así casi negro Azul marino oscuro Sí, azul marino oscuro Con las mangas rojas Yo tengo otra De esas también De entrenamiento Esa Me la da Me la da Yep Y rueda Me da Las medias Las medias Las perdí Las medias Estaban guapísimas Bordado de este Con hilo gordo Con el escudo bordal Símbolo de Kelme Lo perdí La sudadera Si las tengo ahí las dos Creo Una por lo menos Yo creo que está Es que date cuenta Es que esa equipación Estaba guapa Correcto Y yo me acuerdo Que ya me salgo Porque me asusté Digo A ver si se va a ir El autobús Que Que estaba mi hermano Fuera Y Y me acuerdo de eso Me acuerdo de esa vivencia Y creo que ha sido El partido más emotivo Que yo vivía En la del Heine El que ha mamado El que ha mamado Una cosa de esa Es que parece una tontería Pero pegase 12 horas de viaje Para ver un partido De fútbol Teniendo 5 o 6 años Aquel ascenso Aquel ascenso Pues yo creo que Bueno El ascenso de Figueras Fue muy especial Porque fue el primero Que creo que hemos visto Todos Los más jóvenes De 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 esta generación Del Jaén Y luego El de Orense Fue muy Muy emotivo Porque Porque Parecía que En el penúltimo partido Que nos ganó En casa El Orense Pues se le puso A la Orense Todo de cara Para ascender Para ascender En Ocouto Ellos Y aquel penalti Mágico Que lo Convierte Sierra En Gol Joder Que fue Y encima Ya La postumería Del partido Pendiente De Torre la Vega No De Torre la Vega Fue Correcto Sierra que estaba En Torre la Vega Sierra que estaba El otro día En el Arena de Armilla Real High Ah sí Que es de Sierra Estuviste hablando Es que creo que Está metido en Maracena Ha sido entrenador Y creo que está Todavía de entrenador En Maracena Creo Yo me acuerdo Del Virgen Yo estaba en el Instituto Virgen del Carmen En el masculino Y ahí Estaban En el nocturno Estaban Sierra Tocho ¿Te acuerdas de Tocho? No me acuerdo Te cuesta que sea Un 5 o 6 años Pero sí te puedo decir Que esa camiseta de Lorence La tengo yo ahí Estaban en segunda Estaban en segunda Estaban en segunda Ya Cuando Y estaba en Sierra Tocho Y creo que también Estaba Rico Que rico Sí Que iban Que iban al Instituto Para sacarse El El bachiller Por las noches Y yo decía Joder Que hacen esto aquí Porque para mí Eran ídolos Eran Eran Tocho Que vino Lo fichó el Real Jaén Para segunda división Que vino del Del Eganés Tocho Era madrileño Y el Jaén Era defensa central Si mal no recuerdo Y era un futbolista Impresionante Tocho Pues sabes tú Que del estadio de Lorence No queda Ni el color Estuve yo allí hace poco Porque ya te digo Que me acuerdo mucho Del viaje Me acuerdo de una fuente Que salía el agua Ardiendo 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 Salía el agua Tarmá Si es que hay Un acer Manonense Está lleno Bueno Pero fui Fui a la misma Que tengo una foto Con él Y con el Que es ahora Jefe comisario De la policía Creo que es Y con Manolo García Y cuando Correcto Sale también Esa famosa foto Y ese día Ese día Mejor dicho En Navidad Este año Que subí a Vigo A enseñarle al chiquillo El día de reyes Que estuve enseñándole Las luces de Vigo Acaso hecho Era las 5 de la mañana Y como yo iba temprano Iba mis padres Durmiendo El chiquillo durmiendo Digo Pasamos Ahí a Vigo Pasa Por la puerta Dorense Solo te desvías 5 kilómetros Y dije Yo me voy a llegar Yo me voy a llegar Y fui buscando La La fuente esa Del agua termal Que tengo la foto De lo que me gustó De lo que me gustó Volví Llamé a mis padres Los desperté El chiquillo se despertó Y los llevé también Y estuvieron viendo Viendo el sitio Donde hace tantísimos años atrás Había hasta yo Con Con mi hermano Es que eso me da mucho Cuando vuelves tantos años atrás A un sitio Muchísimo Pero es que luego me fui Luego me fui al estadio Y el estadio ahora es Completamente blanco No se ve Prácticamente Tiene que ser un estadio Por fuera Porque prácticamente Solo se ve una Una pared Uno de los fondos Pero antes era rojo Y azul Y ahora Y ahora es blanco Ahora es blanco Por lo que creo que Lorence nuevo Lorence nuevo Lleva la equipación blanca Pues fíjate Como ha cambiado la película Pues tú Lo ha cambiado Qué bien se vive Qué buenos recuerdos Tenemos Que eso siempre va a estar ahí Los recuerdos Los buenos momentos Y los recuerdos Siempre Se van a estar ahí Porque lo que es la actualidad Ahora mismo El presente Joder Pinta mejor el pasado Que el presente Todo el mundo Por mucho que se pegue Golpe en el pecho Diciendo que ha Delgado El Jaén Que hay muchos Por mucho que se peguen Golpe en el pecho Ellos no pueden Recordar una cosa Que no han venido Hay otros Que se han alejado Se han alejado Porque están hasta La mismísima polla De ver al Jaén Pero sí que tienen Recuerdos De haber viajado Con el Jaén Sí que tienen Recuerdos Como los que vamos Recordar a nosotros Como el tuyo De Barajo Hay otro Por mucho que viera Y por mucho golpe Yo he viajado Muchísimo Lo que pasa que bueno Que yo si viviera en Jaén Seguramente También viajaría muchísimo Y más ahora Que vas a A Mancha Real Que vas a Porcuna Que vas a Garnada A la provincia de Garnada Lo más lejano Creo que es Málaga ¿No? Entonces bueno Yo Si viviera en Jaén Me hincharía Hora de viajar Y Pero Lo que me molaba mucho Era viajar En los Antiguamente En los play-offs Y Y cuando tienes que Ir al estadio En segunda vez Bastante gordos Tío ¿Sabes? Ahora pues Sí Es que no tienes Para mí Te lo digo de verdad No sé Si alguien Lo puedo herir o no Pero para mí Ahora mismo Viajar para ver Aldralgen Y darte golpe en el pecho De que viajas mucho Viendo Aldralgen Fuera de casa No tiene casi ningún mérito Para mí Sergio Porque bueno Ir a Marto Y no sé dónde Y lo más lejano Que puede llegar Es la provincia De Mala Entonces Bueno Melilla O Ya no Ya ni Melilla Me parece que Que no es para Hacer golpe en el pecho Escúchame Es que Yo sé de muchos Que dicen Es que yo voy a ver Aldralgen Fuera de casa Todos los partidos Es que sí Ya macho Pero es que no tiene Casi ningún mérito Ahora mismo Ir a ver Aldralgen Fuera de casa Es que Yo se lo digo a mi mujer Digo Es que En tercera división Como estamos ahora mismo Es que viajamos Muy cómodos Yo me acuerdo Salí un Domingo A las 6 de la mañana Para transponer A Villanueva De la Serena Para comerte Un Villanueva De la Serena Real Jaén Y que encima Te vengas Viendo perdido Es que Hay unas pocas Horas de viaje Es que La que retiene Se las trae La señorita No te la quita nadie Y el gastadero De gaso Y de comer Es que decimos Es que decimos Es que decimos Y luego encima No va a poder Ni opinar ¿Qué estás contando? ¿Qué me estás contando? Claro Claro La gente no sabe Tío Sé que Hay mucha gente joven Que Que bueno Que no Pero bueno También te digo una cosa Hay gente joven Que no la ha vivido ¿Por qué? Porque tampoco El ángel Lo está viviendo No, no Claro, claro Pero Tampoco No podemos culpar Por eso No, ya lo sé Ya lo sé Pero en fin A ver Que Que ya está Que hemos echado Un ratico muy bueno De recordando cosas Y que encima Que la hemos vivido Tú y yo Y Quizá yo He vivido un poco Más que tú En los 90 Pero Seguro Seguro Pero bueno Pero ahí he estado Tú de pequeño Ya en Orense O sea que tampoco En el segundo ascenso Que En esta historia reciente Del Real Jaén De los tres ascensos Que hemos hecho Bueno Pues Tú has estado en dos Yo en tres Y fíjate Tampoco te saco En En ascenso Te saco mucho Ojalá Ojalá Te hubiera dicho Juego macho Es que Vi al Real Jaén Durante tantos años Segunda división Pero no No puede ser Lo que pasa Que la segunda Dice Lo tengo que decir Y ya vamos a terminar Dice siempre igual Fontán no se ha Escaqueado del curro Directamente se ha mirado Honor No hombre A ver De noche Hoy he tenido suerte Y gracias a Dios Está la cosa Muy relajadita Encima es viernes Y puedo estar aquí Si no Pero Pero mucho Pero no he estado No he podido participar En todas estas semanas Que no he podido entrar Lo he escuchado En diferidos los programas Porque Porque No he podido Evidentemente Dos cosas Dos cosas Y ya terminamos Y me he muchas ganas De saludarlos Dos cosas Y ya terminamos La primera Dice Jesús Navarro Que qué años tiene Yo tengo Yo tengo No me importa decirlo Yo tengo 44 años Vale Bowser dice Termino de los 45 ya Si usted imagina Que fuese 44 Para 43 Sería un problema Dice Bowser En pocos meses Tendré 45 Dice Fontán ¿Te acuerdas Del viaje a Talavera? Joder Que ganamos 0-2 Impresionante Con Robledo En plan estelar Cómo no me acuerdo Dice Dani Fontán Se ha metido En el cuarto baño Y ha dejado El compañero solo Ahora cuando salga Tiene un paciente Ya tieso Pero tieso Como estaba ya Después de jugar Toda la Siempre igual Dice Fontán Que venga Todos los viernes Joder La gente te quiere Bueno Yo encantado De echar este ratillo Pero Muchas veces Por el curro Y otras veces Por la familia Pues no No puede ser Pero bueno A ver si este domingo Puedo echar otro ratillo Con vosotros Pero Va a ser difícil Pero bueno Y ya para terminar Porque vamos a escuchar La rueda de prensa Y yo me voy a contar Que si ya era una A la mañana Y tengo cosas que Todavía Para terminar Y sin decir nombres Sin decir nombres Porque lo vamos a hacer famoso Aunque habrá gente Que ya sepa Que sepa Que tu amigo El que a ti te amenazó El que me amenazó A mí con el niño en brazos Que sepa Que ahora está dando Clases de jardinería Porque está en el ayuntamiento Ya lo he visto Con los tepes En San Alfonso Tiene cajones Pero no digas nombres No digas nombres Y poniendo cara De buena persona Cuando es un Bueno No voy a decir Ya está Ya está Ya está Ya está Yo quería decir Porque ya que te pillo por aquí Yo te lo pillo por aquí Pero vamos Hay que ver Hay que ver Que formales Se ponen algunos Ponerse esas caritas De siendo político Politicucho Entre comillas Sí Y ponerse Esas caritas Que pone como Que no era tu un plato Bueno Y más Y más Con lo agresivo Que es Y más Y más Que a mí me han dicho Que Ya te contaré Ya te contaré Ya te contaré Ya te contaré Yo te lo juro Me he acordado de ti Lo he visto El vídeo hoy Lo he visto hoy Con los Los tepes Del césped del Jaén Yo me río Yo me río Haciendo jardinería Como si fuera Esto Bricomanía Un césped Que se supone Que se supone Con lo que ha dicho Compañero suyo Un césped que se supone Que estaba Infectado Muerto Estaba muerto Muerto Pero bueno Se ve que hay Zonas del césped Que estaba bien Y que se pueden utilizar En otros sitios Joder Con políticos Así en Jaén Tío Que queremos Macho Pues así estamos Como estamos Que es lo que queremos Así estamos Que tengamos el equipo En segunda división Así estamos Que tengamos Que tengamos Infraestructuras Cojonudas en Jaén Si Con un estadio De 12.000 personas Que tiene un entrado Y una salida Me cago en la Luego Con poner Cuatro municipales Ahí Intentando Que no te dejen La vida Para salir Pero Quitando Campuchos Que no voy a decir Nombres tampoco Incluso En la provincia De Jaén Que están En quinta división Como nosotros Yo no conozco Un estadio En mi puta vida Que no le pueda Rodear yo Andando el estadio Tío Y que tenga Salidas Por Por fondos Por preferencia Y por tribuna Que se pueda salir Por todos lados Circunfeando Se incunfea Joder Si Como cualquier campo Que le da la vuelta Al estadio entero Efectivamente Yo llego Yo llego En día de Reyes Yo llego Como era muy temprano Yo llego A la banca Balaído Dejo el coche Pegado al estadio Y le digo a mi padre Vamos a darle la vuelta Al estadio Y lo vemos entero Vemos la tienda Vemos esto Vemos lo otro Vemos un fondo Que estaba algo peor Le damos la vuelta entera Vamos al campo del español La vuelta entera Vamos al Bernabéu La vuelta entera El otro día Que estuve en el Bernabéu Enseñando solo al niño Le dimos la vuelta Estuvimos en el En el Rijal Estadio Metropolitano Sí Ahí te dije Que tuvieras cuidado Ahí Y le dimos la vuelta También al estadio Aquí para darle la vuelta Parece que va Así relevada Tienes que ir con los pinchos Para agarrarte Y que no te hunda Ahí el olivo Es lo que dice Siempre igual Es que tú tampoco sabes Es que esa zona Que no puedes rodearla Es la zona Que está preparada Para hacer Una de las 4 o 5 Ciudades deportivas Que se nos ha producido Ah Vale, vale Ahora ya sí lo comprendo Entonces Es que eres tú también Pido perdón Pido perdón Pido perdón Carlete Muchísimas gracias Tío Muchas gracias a ti Tío Y me ha encantado Este ratillo Que hemos echado A mí también Y yo sé que a la gente también Porque El recordar momentos pasados Siempre me gusta Pues sí El recordar tiempos pasados Que además Fueron muy buenos Muy buenos recuerdos Fútbol espectacular Que se pudo ver en Jaén Y bueno A ver Si puede llegar otra vez Así Esos tiempos Y que por fin disfrutemos En Jaén De un equipo Acorde Y una categoría Acorde Con una capital De provincia Muchas gracias Que descanse Y que no Venga Y que no La haya palmado Nadie Voy a ver Si ha palmado Alguien Tío Adiós Un beso Tío Un abrazo Bueno Pues ya no lo he escuchado Carlete Fonta Siempre un gusto Un gusto poder escucharlo Vamos a escuchar Roberto Peragón Y momento ya Chao chao Muchas gracias Por habernos acompañado Ha sido un placer Espero que os haya gustado Esto no deja de ser un entretenimiento Esto no deja de ser Un programa Muy 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 De aficionado de Real Jaén Y nos vemos el domingo Jesús Simple igual Etcétera Etcétera Dani Descansad Muy buenas tardes Virgilio Moreno De la cadena Seren Jaén Nos encontramos En otra Rueda de prensa Previa Al partido Del fin de semana Un partido importante Si miramos La clasificación Porque juegan Dos equipos Que están arriba Y que han empezado Muy bien Muy bien La liga ¿Cómo lo ve El entrenador Del Real Jaén? Bueno pues es un partido Tú lo has dicho Que los puntos Que tiene este equipo Los tiene por Por méritos propios Y es un equipo Que está Muy trabajado Y bueno Y es un equipo Que sabe muy Tiene muy claro A lo que juega ¿Cómo juega Precisamente Este 4 megas Y cómo Se le puede Se le puede ganar El domingo? Bueno pues Lo que hemos estado Observando un poco Es un equipo Que no te regala el balón Que intenta proponer El tema del juego Que tiene Son bastante ordenados En el tema de la presión Que domina bastante bien Todo lo que tiene que ver El balón parado Lo que hace Lo hace Con sentido No he visto Que sea Creo que Lo que hemos podido ver Es que es un equipo Muy Bastante trabajado Imagino que será Cuestión de Bueno de la vara Al entrenador Porque lo he visto Que los mecanismos Para mí me han parecido Muy interesantes Encaja pocos goles También Es el equipo Que menos goles Ha encajado ¿Cómo se le hace daño? Por eso Por eso O sea También Bueno yo creo Que también Es un equipo Que también El handicap De su campo Tiene jugadores Con bastante envergadura Bueno Creo que es un equipo Que posicionalmente Elige bien Cuando tira las presiones Se cierra bien Por eso La dificultad De atacarle Y lo que decía De alabar Los puntos que lleva Pero el podio Porque son Son merecidos Buenas tardes Francisco Gaitán Del diario JAE Como comenta El compañero Virgilio Sabemos que El hueto Orbega viene En buena dinámica Pero ustedes también Venir en En buena dinámica Se va a ver Un partido De De mucho nivel De dos candidatos De dos equipos Fuertes De este caso Del grupo noveno Sí Bueno yo creo que Lo hablábamos ya En las jornadas previas Dijimos que Lo normal es que Pues eso Malagueño Torre del Mar Motril Y alguno Algún equipo que apareciera Que igual pillara un poco De sorpresa Pues yo creo que De los equipos Que están A mayor nivel Pues estamos hablando De De Huetorvega Entonces bueno Nada Así que al final Nosotros Nosotros tenemos que Acostumbrarnos A funcionar A trabajar Y a querer Ganar todos los partidos Si el próximo rival Es el Huetorvega Hay que tener en cuenta Todo esto Lo hemos tenido en cuenta Durante la semana Y nosotros aprovechar También la dinamia Que tenemos Sin ningún tipo De relajación Y sin ningún tipo De confianza Porque esa es la clave Para poder seguir Creciendo Mister vuelve De la sanción Pablo de Castro Tras esos dos partidos En los que no ha podido Estar disponible Más dolor de cabeza Para usted Sí Bueno pero bueno Lo ideal es Poder disponer De todos los jugadores Entonces Bueno ya está terminada La sanción Espero que Pues eso Valga para Para no que no se vuelvan A producir Ese tipo de acontecimientos Y a seguir funcionando Sí El CEP Como lo has visto Ese trabajo Contrarreloj Que se Que se ha hecho Para que ya esté Listo Casi listo Bueno vamos Vamos con Vamos justo De fechas El CEP Ya está colocado Y hoy Están ya Cortándolo Y limpiándolo Un poco Por el barro Y por Cuando se coloca El CEP Y faltan Los detalles finales Yo de alguna manera Estoy expectante A ver cuáles son Las condiciones Para el partido Y esperemos Que se pueda Resolver Con Como se merece El partido Vamos Con buenas condiciones ¿Va a poder entrenar mañana En ese terreno? Pues no lo sé Porque todavía Estamos un poco Lo que te digo Vamos un poco A contrarreloj Lo bueno es eso Que esté asentado Y lo que se está sopesando Es que mañana El tema del clima Pues al final Estas lluvias Que son Supuestamente Anuncian Anuncian tanta lluvia Bueno igual No es interesante Sobre todo Porque no está muy asentado El CEP Entonces igual Bueno mañana Igual tenemos que cambiar Un poco los planes De entreno La lluvia En la feria Roberto Que empieza aquí en Jaén También este fin de semana ¿Es usted un entrenador De pensar en todo eso? ¿O le preocupa? ¿Le preocupa o no? Yo soy entrenador De pensar en que Los tres puntos De Huétor Vega Me valen los mismos Que los de la arena De Armilla Me valen los mismos De mi hija De la primera jornada Y ahí Entiendo Lo que hablaba un poco De la confianza Sí Y la relajación No ¿Vale? Porque al final Suele pasar Que cuando te relajas Es cuando te Entonces prefiero Mantener la tensión Y disfrutar El lunes De la feria Esa confianza Ahora mismo Me imagino Que estará Más o menos En un alto nivel Por no decir En todo alto Después de estas Tres victorias Seguidas ¿No? Sí Y luego Y sobre todo Es en la dinámica Del entrenamiento Yo sigo Yo Creo que el otro día El miércoles Creo que el miércoles Les agradecí El A todo el grupo Como está entrenando Al final Se junta la confianza Sí Pero el esfuerzo También Hay muchos Pequeños detalles Que el grupo Se nota Que está enchufado Que quiere Y no solamente Los que están jugando Entonces esa es la dinámica Que tenemos que mantener Para ser constantes En el trabajo Y que dé sus frutos Y esa es la línea Y creo que ahora mismo Tendría que pasar Pues eso Que cambiaran mucho Las cosas Pero que el equipo Ha entrado En esa manera De entrenar En esa manera De exigirse Y creo que Estoy súper agradecido Al trabajo Del día a día De todo el grupo Roberto Yo quería preguntarle También por el sorteo De ayer De la Copa del Rey Por esa eliminatoria A finales de octubre Con el Cádiz Un equipo especial Para usted ¿Usted jugó allí? Sí, sí A ver Al final Como el sorteo Viene ayer Y al final Lo que te digo Pues creo que habrá Momentos Para centrarnos En el partido De Copa Creo que ahora toca En este caso Wettervega Y nada Pues evidentemente Pues del sorteo De decir que Bueno pues De alguna manera Para mí significativo Por lo que te digo Porque he sido jugador Del Cádiz Y es un equipo Segundo De segunda Andalucía Que arrastra gente Que tiene tirón Que puede ser un partido Vistoso y bonito Y nada Y esperar simplemente A que llegue la semana Esa semana Que es una semana importante Para nosotros Por los enfrentamientos También que tenemos Pre y post Y nada Y disfrutar de aquello En aquel momento Entonces A partir de ahora Ya pues Intentaremos Centrarnos En lo que nos tenemos Que centrar Que son los rivales Y en inmediatamente Que tenemos este domingo Y a partir de ahí Bueno pues pondremos Un poco pues todo Como hasta la feria Espero que Que lo sepamos manejar Porque lo que digo Aquí tenemos que tener claro Que el objetivo es Ascender Sabemos como acaba de decir Que Que es un entrenador Que no mira más allá Del Del domingo Pero si no me equivoco En cuestión de Poca jornada Se va a venir A varios equipos De la zona alta De la clasificación Ya sea Motril Si no recuerdo más Y alguno otro Que hay por ahí Si no me equivoco Si lo decíamos La misma semana De De Cádiz Nos enfrentamos primero A Torre del Mar Cádiz Y luego Motril Entonces bueno Al final es el calendario Y los enfrentamientos Son los que son Entonces a partir de ahí Pues a A funcionar A disponer Tenemos una plantilla amplia Para intentar que todos Estén a buen nivel Y que aparezcan oportunidades Y para que el equipo Este pueda mantener Su intensidad Y su calidad de trabajo En todos los partidos En el canal lagarto Suena la campana Sergio cruza el mando Que juega tan temprana Hablamos de fútbol Deja de ni más Con la cabra al frente Nadie se va a escapar La cabra La cabra En canal lagarto Consejo Con la cabra Consejo Y suっちゃ ¡Gracias!